Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Salseos a Medianoche. Tenemos que hablar de lo que ha sucedido estos días en redes con el actor Adrián Rodríguez. Adrián Rodríguez es un actor y cantante español que todos lo conoceréis por su papel como novio de Fer en Física o Química. Él ha protagonizado también otras series, ha realizado también muchos trabajos, ha hecho publicidad, ha concursado también en Tu cara me suena, ha estado constantemente pues haciendo cosas, pero tal como él dice, pues es un mundo muy difícil el tema. El tema laboral en España en general, pues ya sabéis cómo va, está fatal. Y para los actores y actrices, pues la verdad es que está muy mal. Además con el tema de la pandemia, pues ya sabéis que se paralizaron muchos proyectos, se paralizaron muchos trabajos, la gente ya no va al cine como iba antes, tampoco se pueden hacer rodajes, digamos con la naturalidad o la asiduidad con la que se hacía anteriormente, estuvimos mucho tiempo confinados, estuvo el país parado durante mucho tiempo y de esto se han resentido muchos sectores, ¿no? Bueno, pues Adrián lo que ha explicado varias veces es que él, pues al igual que todo el mundo, pues se tiene que ganar la vida de alguna manera, que están las cosas muy malas y pues que si no le sale trabajo de lo suyo, pues tiene que tirar por otros lados. Entonces, él decidió abrirse un OnlyFans en el cual pues publica fotografías, pues eróticas, picantes, sexuales, como lo queráis llamar, bueno, pues lo que es OnlyFans. ¿Qué sucede? Pues que en OnlyFans, como en cualquier otra plataforma expuesta en Internet, al final hay filtraciones y hay robos, o sea, es que por mucha seguridad que tú pongas, cuando tú estás exponiendo una fotografía al mundo, a un número de personas, esas personas se las pueden arreglar de manera que puedan sacar esa fotografía de ahí. Y ha sido lo que ha pasado, pues Adrián subió una serie de fotografías en las cuales se le veían sus partes íntimas, se veía el pene, vaya, y se filtraron. A raíz de esto, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la gente, no todo el mundo, pero sí muchas personas en redes sociales, sobre todo en Twitter, han empezado a cachondearse del tamaño del pene de Adrián. Y por suerte y gracias a Dios, siempre hay otras personas que ponen un poquito de freno y dicen, pero bueno, ¿de qué estáis hablando? O sea, estamos tratando aquí como de quitar estereotipos de que si las tetas más grandes, de que si el pene tiene que ser enorme, o sea, y de repente ahora salís vosotros con estos comentarios, ¿no? Que una cosa es que tú comentes la fotografía, pues yo qué sé, a ver, se filtra una fotografía y evidentemente pues puedes decir, ¡Hala! Pues se le ve el nepe, ¿sabéis? O pues mira qué guapo sale, o pues mira, pues a mí no me gusta, pero claro, ya se estaba centrando todo en, digamos, el tamaño del pene. Cosa que a mí me llama mucho la atención, porque es como el tamaño de los pechos. Puede gustar más o menos, hay gente a la que le gustan los pechos súper grandes y hay gente que le gusta los pechos pequeños y supongo que el pene es algo parecido. Pero lo que me sorprende es que todavía hay gente que relaciona la virilidad de un hombre con el tamaño de su pene y no tiene absolutamente nada que ver ni con el hecho de la virilidad, ni con el hecho de la fertilidad, ni con el hecho de dar más o menos placer, porque desde aquí ya os digo que el tamaño del pene no importa. Pues oye, a ti te podrá gustar más o menos a efecto visual, ¿me entendéis? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues lo que te pueden gustar más o menos unos pechos más o más grandes o más pequeños, a efecto visual, a efecto de que nos han metido en la cabeza toda la vida, que madre mía, un pene enorme, pues te hace ver las estrellas y realmente no es así. También hay que quitarnos ya de la cabeza como que los tamaños normales, como estereotipando lo que tiene que ser el tamaño normal de un pene cuando yo creo que entra completamente dentro de lo normal, no sé. Es como si ahora nos imaginamos a Brad Pitt con un pollón, ¿no? Porque como está súper bueno y es súper cachas y no sé qué, pues claro, el tamaño también le tiene que acompañar, le tiene que medir 25 centímetros. Es que no sé, no sé, me parece todo muy heavy y claro es esto, que cuando a esta gente se le ha reprochado, oye, como sois tan superficiales y tan banales de estar aquí, pues quejándoos, ¿no? Luego pediréis respeto para vosotros y para vuestro físico y os estáis aquí riendo y cachondeando del tamaño del miembro de esta persona, ¿no? Entonces han empezado a recular y han empezado a decir que es que no, que no es por eso, que realmente lo que les preocupa es el deterioro físico de Adrián debido supuestamente al consumo de ciertas sustancias, que no sé qué. Yo sinceramente he visto a este chaval antes y ahora, y a mí me parece que tiene un buen físico. Es que yo no sé, la gente, joder, el daño que puede llegar a hacer con ese tipo de comentarios. O sea, es decir, ¿qué pasa? Que si ahora una persona adelgaza 3 kilos o engorda 3 o 4, ya es que mira qué deterioro físico tiene porque no sé cuánto. O sea, ¿tienes que estar siempre igual? ¿Tienes que ser siempre súper cachas? ¿Estás súper trabajado de gimnasio? ¿Tienes que estar siempre en esa forma física? Es decir, si una temporada estás un poquito más rellenito o no te apetece machacarte tanto en el gimnasio o lo que sea, tiene que ser obligatoriamente porque llevas una mala vida y supuestamente consumes cosas. Es que no sé, es que hay como una facilidad para dar por hecho cosas en internet en general y como para dar credibilidad a bulos y a historias, que yo no digo que no, ni que sea cierto, ni que no sea cierto, pero que hay una facilidad para hacerlo pasar porque sí, ¿no? Como si tú hubieses estado con él. Mientras él está haciendo este tipo de cosas, que es que asusta, de verdad. Y en fin, yo creo que el problema de todo esto, a ver, yo creo que cuando uno se abre una cuenta en OnlyFans, yo creo que uno ya es consciente de que esas fotografías se pueden filtrar. O sea, yo creo que ya tenemos que ir con ese pensamiento y siendo conscientes de que al final estás metiendo fotos de este tipo en una plataforma que no tiene un nivel de seguridad para impedir que esto pase. Entonces, eso es una cosa, ¿vale? Las fotografías se pueden filtrar. Ahora, de ahí a que lo que llame la atención de todo este tema sea el tamaño de un pene, pues es que me parece muy fuerte. ¿Qué queréis que os diga? En fin, amiguetes, no sé qué pensaréis vosotros acerca de esta noticia. Dejádmelo saber en los comentarios. Y oye, si os ha gustado el vídeo, darle like, compartir, suscribiros al canal, activar la campanita de notificación en la opción de todas. Y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!